Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa, que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante. 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 Adelante Adelante Déjame Adelante Déjame Déjame Adelante Déjame 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame! 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 ¿Para dónde? Coño, para adelante. ¡Ah! ¡Adelante! 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 Gracias por ver el video.